¿Qué opinas de la relación que ahora tiene Nodal con Belinda? Opino que vamos a hacer un double date, que vamos a salir los cuatro, que pasado es pasado. Estíbalis Badiola salió de una famosa televisora en la Ciudad de México con muy buen humor, echándole porras a la pareja conformada por su ex, Cristian Nodal y Belinda. Aunque nos extrañó no ver por allá a su inseparable novio, Adriel Favela, con quien Estíbalis ha pasado unas románticas vacaciones navideñas. Pero, ¿dónde estaba Adriel? Cuando Estíbalis abandonó la entrevista, se desplazó hasta el lugar al que poco después llegó el cantante vestido completamente de negro. Y unos minutos después pudimos hablar con ellos para saber si es cierto que ya tienen planes de boda. Hola, Adriel. Hola. Ya te vimos aquí en México apoyando a Estíbalis. Sí, ya me vieron. Vámonos, amor. Como ven, Estíbalis no parecía cómoda sin las famosas trenzas rosadas que lució en sus entrevistas. Y finalmente se fue, por lo que seguimos platicando con Adriel, a quien preguntamos por los rumores de boda. Ya te vimos con ella, que vienes a apoyarla. Sí, venimos a hacer todo lo de su promoción y demás, muy contentos por todo lo que se le está dando. Sí, pero ya le vimos anillo, dijimos, ¿será de compromiso? No, hombre, tiene como 80, la mujer se la lleva comprando. ¿Me gustaría casarte con ella? Pues si no, no anduviéramos. Imagínense, un futuro. Primeramente, Dios es lo que estamos esperando, a ver qué tal nos va. Ya Dios dirá. Ya que estábamos allí, quisimos darle la oportunidad a Adriel de responder a su ex, Kieribel, quien sigue tratando de demostrar que el cantante es el padre de su hijo de dos años. Me hubiera gustado que tuviéramos una bonita relación como amigos. Kieribel, ¿cómo va? Ella quiere que sean amigos. Así cerró el año. Yo no voy a hablar absolutamente nada de eso porque viene una nota muy importante, de hecho, para que estén pendientes. Yo nunca he hablado, nunca he dicho nada negativo, todo lo contrario, que Dios la bendiga. Ojalá le vaya súper bien, feliz año. Pues las cosas solas se darán. Lo que es, es, ¿no? Uno no puede cubrirlo. Tienes de comprobar. Yo tengo deseos de comprobar muchas cosas y primeramente Dios muy pronto, así que estén pilas ahí. Dios los bendiga. Gracias. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!